Bueno, y le cuento que aquí en las mañanas con uno, pues encontramos una forma diferente de acercarnos a la literatura y una buena alternativa, tanto para los niños y adultos. Es chévere, ¿y sabe cuál es? ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es? Jugar rayuela. ¡Ay, pues claro! ¿Se acuerda de rayuela? La golosa. ¿En la que uno brinca? La golosa, sí, sí, sí. Cuando uno raya con tiza en el cemento. ¿También? Esa no es la rayuela. En Cali esa es la rayuela, que uno raya en el piso y se hacen los cuadritos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? La rayuela de Cortázar. Sí, esa también es otra. Yo quedé ahí loco, pero bueno, la verdad no entendí ni cinco de qué se trataba esto, porque estamos en vivo y en directo. Entonces es un libro bien interesante, bien interesante. Mucho, mire eso, mire esto, pasaría de dudas, porque me quedé loco. Esta vez la novela del escritor argentino Julio Cortázar no la encontrará en los libros, sino en las paredes gracias al talento e inspiración de 55 artistas. Son cinco grandes rayuelas, que son como cinco grandes rompecabezas, en donde ellos pues como hicieron su visión de esta obra de Julio Cortázar. Las diversas técnicas le dan colorido, profundidad y un acabado que cautiva a quienes recorren los pasillos de la exposición de la Tierra al Cielo, 100 años de Cortázar. Estas rayuelas están hechas en diferentes materiales, en diferentes texturas, hay pintura, pero también hay dibujo, hay óleos. Los colombianos podrán acercarse de una manera diferente a la literatura, experiencia que luego vivirán en diferentes países del continente. Y de aquí la idea es que la exposición se va para Ecuador, va a estar en Argentina, en Chile y en diferentes países de Sudamérica, porque pues la idea es que no pare. Un gran homenaje para el escritor argentino y su obra Rayuela, que cumplió 50 años de creación en febrero del 2013. Ahí está, combinando tanto esta gran obra de literatura con la rayuela conocida. Con la dinámica de la rayuela.